Val del Boi es conocido por varias cosas. La primera de ellas que está muy cerquita de una de las pistas más concurridas de Nieves de los Pirineos, Boitaúl. La segunda, porque es la entrada al Parque Nacional de Huastortes, por lo tanto siempre es un punto de encuentro de senderistas para empezar los caminos. Y la tercera es un conjunto de iglesias románicas que fueron declarados Patrimonios de la Humanidad en el año 2000. Entre ellas, son seis, entre ellas la más importante es la que tenemos aquí a la espalda, San Clemente de Taúl. Esta es la joya de la corona. Tiene en su interior un increíble pantocrator que representa al Dios Supremo. Es una de las figuras que seguramente hayáis visto en los libros de historia, todos aquellos que seáis aficionados. Es el pantocrator por excelencia, seguro que lo conocéis. Y forma parte, como os digo, de una serie de iglesias que fueron declarados Patrimonios de la Humanidad y que por ello tienen un centro interpretativo bastante interesante que los vamos a visitar ahora. Pues este es el motivo en el que centraremos en nuestro artículo de hoy. Os voy a dar un consejo para cuando vengáis a visitarlo. En las iglesias hay que pagar, no en todas, excepto en una, no hay que pagar, pero en estos sí. Entonces es conveniente que os saquéis un bono, que cuesta unos 10 euros, que os da acceso a todas estas iglesias. Si lo hacéis por separado es bastante más caro, bastante más costoso. También otro consejo es que si estáis alojados en alguno de los establecimientos de aquí, de la zona, saquéis a recepción este ticket, porque os hace un descuento de 2 euros, entonces en lugar de 10 sale por 8. Por lo tanto está muy bien y sale todavía mejor. El paisaje de aquí es impresionante, todo. Lo podéis ver al fondo, me voy a apartar un poquito, porque ahí tenéis otra montaña que está entre nubes, porque hoy es amanecido así y bueno, da una sensación metretétrica, mística y casi elucinógena que es muy flipante. Ahora que pase la furgoneta. Y bueno, cuesta, cuesta lo suyo llegar. Esto está en la frontera casi con Francia, entre Aragón y Cataluña, en el Pirineo Iliardense de Uriano. Y cuesta, cuesta un poquito llegar, pero una vez que estés aquí esto es impresionante. ¿Cuándo es la mejor época para venir? Pues seguramente la que me encuentro ahora, mediados de octubre. Entre mediados de septiembre y mediados de octubre, está preguntando, es cuando menos gente hay, pero las temperaturas son todavía agradables. Porque hoy se ha levantado así, pero hace tres días, esto estaba soleado y esto era espectacular. Y sin nadie. Y aparte también en mayo. En mayo, aparte de que no está muy concurrido todavía, tened en cuenta que en verano esto se llena de gente, porque es el Pirineo y es un sitio natural de atracción de turismo. Y en invierno pasa lo mismo por las pistas de esquí que rodean a estas localidades. Por lo tanto, en mayo es otra de las zonas de la época idóneas para venir. Aparte tened en cuenta que, bueno, que ya no hace tanto frío, empieza a hacer solcito ya, si está muy agradable. Y encima es época de hielo, por lo tanto los arroyos tienen que estar espectaculares, todo esto tiene que estar verdísimo. Y tenés una fecha muy, muy, muy atractiva. Bueno, vamos a seguir con el reporte. Gracias.